Pat es el mejor perro del mundo mundial. ¡Ve por ella, Pat! ¿Sabe volar cometas? ¿Manejar a toda velocidad? Ayuda a limpiar la casa. ¡Hasta cuida tanque! Por favor, quédate aquí y vigila tanque. ¡Ya vuelvo! Sí, escuchaste bien. No te canses, amiguito. Esperan nuevas aventuras. ¿Ya te aburriste, pequeña Pat? Mi perro Pat. Nuevos episodios. Lunes 17 de agosto, 5.30 de la tarde. En Discovery Kids y en Discovery Kids Plus.